Somos muchísimos los que soñamos y trabajamos por un país mejor, con amor a la patria y llevando nuestra bandera en el corazón. Para mí el paraguayo tiene dentro suyo, en su esencia, ser luchador, luchar por lo que quiere y dar todo para conseguirlo. Esa es una gran virtud y es algo de lo que nosotros estamos repletos. En un momento dado me sentía solo pensando en la mejoría de nuestro país, pero cada vez me siento menos solo porque veo que la juventud se mueve y veo que la gente quiere un futuro mejor. Porque si nosotros los jóvenes no nos movemos, nada ni nadie se mueve. Es por eso que nosotros somos agentes de cambio. Este es nuestro momento, no más en el futuro, sino en el presente. Porque para mí los sueños sí se hacen realidad. Y si trabajamos todos juntos y ponemos nuestro granito de arena, vamos a lograr ese paraguayo que queremos. Ante todo somos personas y como personas somos capaces. Tenemos esa noción de lo que nos afecta y podemos decidir por ellas. No debemos hacer caso a eso que te dice que no podés, que debes callar, que no debes hacer nada. No. Porque nosotros los jóvenes sí podemos y tenemos ese deber social de cambiar lo que está mal. La unión es la base de todo. Ese es el secreto. Unidos, nadie nos puede vencer. Cuando estamos unidos en un solo objetivo, en un solo sueño, nada nos puede derrotar. Nada. Todos trabajamos por el mismo objetivo. La unión hace la fuerza. No importa si el deporte es individual o colectivo, por un paraguayo inclusivo. Eso me hace creer que Paraguay va a ser mejor en el futuro. Cuando trabajamos unidos, comprometidos a la causa y con pasión, es alcanzamos cosas extraordinarias. Es así que nuestra solidaridad, espíritu de lucha y amor a la patria construyen el Paraguay que queremos. Juntos podemos, dale Paraguay. La carga es aliviana cuando la llevamos entre todos. Este octubre, sumate a la campaña y vos y yo podemos hacer la diferencia. Y es lo que deseo para nuestro país, la evolución de este gran Paraguay.